Nunca tuve nada que ver, ni con Elba, ni con Shari. ¡Ah, pensé, güey! No, no, no. A ver, no hablen de exes, venga. ¡Érase una vez! ¡Un miembro! Una que nos da gente de decepción. Que siempre dicen que, o sea, siempre platicamos de que nosotros, hay muy salsa, hice y... Pero también hemos tenido nuestras decepciones amorosas. Pero no es amorosa, ¿no? O decepciones. Decepciones, decepciones. Decepciones. Ya sabemos por dónde va la defa Kun. Pero también algún día pongamos cuando nosotros decepcionamos. Pero sí una vez, un miembro. ¡Un miembro! Al que una novia le arruinó una amistad. A ver. Eso fíjate que suena... Como a celos, ¿no? Eso suena... Eso suena al negro araigo. Suena a Paul, suena a Paul. A ver, una, dos, tres, Paul. Raúl. No, yo creo que él... No, ya... Una, dos, tres, Paul. No, no, se me hace que es algo... El que cambia es el que es. O sea, una, dos, tres, Paul. No, pero ya no fui. ¿Quién fue? ¿Fui yo? Sí, sí fuiste tú. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, Miss? Bueno, entonces, ¿quién fue? ¿Quién fue? Una, dos, tres. Tú. ¿Yo? Eres un estu... Güey, no sabes ni de lo que lees. No sabes ni lo que dices. Tonto, 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 tonto. Si quieres, volvemos a empezar. Sí, güey. Cinco, cuatro, tres. ¡Mierda! 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 ¡Está pichando de nosotros! Sí, está bien, Román. ¡Déjenme en paz! ¡No, a ver! Es que, güey, está cabrón que no te acuerdes de tu propio historial. Cuenta tu historia de cómo tu novia te arruinó una amistad. Ok, yo tenía una novia que además es famosa. Pero fue así. ¡Nombre, nombre! ¡Nombre, nombre! O sea, es que hasta la fecha sigo siendo muy amigo de ella y ella me dice, no es como tú lo cuentas ya, o sea, esa no es la versión, pero sí es la versión. Ella sabe de quién estoy hablando y la quiero mucho, es mi amiga. ¡Nombre! A todas las acabas queriendo un chingo después de que te las... Bueno, que va, va, va. Pero nadie te quiere igual a ti, güey, no sé por qué. Ella me sigue queriendo y sigue siendo su hijo, sigue su amigo. Bueno, el chiste es que estábamos muy enamorados y escados así. De repente yo como que tuve una pausa y ella, no, sí, hay que luchar. O sea, se te bajó el... El amor. Y entonces, luego, de repente, cuando volvimos, el que se clavó, fui yo, pero ya enajenado, tóxico, mal. Ajá. ¿No? O sea, como que esta segunda vuelta, cuando tú primero lo querías, celoso, mal, posesivo, mal, mal, mal. Mal la copa, güey. Mal la copa. Entonces, ella, pues, evidentemente, ay, seguía conmigo y tal. Y yo tenía un grupo de amigos en el que ella se integró como una más. Y de repente como que no todos mis amigos con los que jangueaba diario. Ajá. ¿Me entiendes? Si nos veíamos diario y íbamos amigos y tal. De repente, como que ya no me hablaban todos, unos sí, otros no. Unos me hablaban, oye, vamos a cenar. Por cálculos de Charisid, ¿no? Vamos. Por tu color. Pero, pero, Charis, ¿qué tiene que ver? Era de la que estás hablando, ¿no? No. Por cálculos. Ah, ¿en serio? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué sacas a Charis, güey? No sé, pues, pensé que por cálculos. No, no, pero por cálculos. No tiene nada que ver. Charisidio, ve tu cara, güey. Pregunta nombres de exes. Por ejemplo, ¿salió en H-Extremo? Qué horror, güey. Ah, entonces era Elba. Elba Jiménez. A ver, nunca tuve nada que ver. Ni con Elba, ni con Charis. Ah, pues, ¿eh, güey? No, no vas a parar. Qué horror que no dejen contar las historias, güey. ¿Qué as... Se mató el café. No, no, no. A ver, no hablen de exes, venga. Un día cayó una fiesta que me enteré de una reunión que iba a haber en casa de uno de mis amigos, iban a ir todos, y yo como que no había estado oficialmente invitado. Dije, qué raro, pero tú me dijo, ah, la cagó. Me dijo, ah, voy a ir a casa de fulanito. Y dije, ah, pues, caigo. Y le dije, ah, pues, caigo. Este güey ya no me dijo nada. Caí y ahí estaba y esta chava. Ajá. Ajá. Dio una pista. ¿Pero con quién o qué o qué? Ahí estaba esta chava en la fiesta. Entonces dije, sentí muy raro. Me fui. ¿Y qué creen? ¿Qué? Acabó andando con uno de mis mejores amigos. ¡No! ¡Pinche Carlos Espejel, güey! ¡No, mami! ¡Perdón! Le tiraste su agua de jamás. Es que me gusta que Carlos Espejel ande chapulineando a las novias de esta vez. ¡No, mames! ¿Es en serio? ¿Qué ojo de amigos? Sí, estás hablando de Carlos Espejel. Siempre me cayó bien, Carlos Espejel. ¿Sabes qué es lo... ¿Qué? ¿Sabes qué es lo, cabrón? Que si era gin tonic y me lo tiraste. Sí. Perdón, nunca fue mi intención. Es cierto. Y entonces ya ahí termina la historia. Una pregunta. Una decepción amorosa. Nada más, ¿sí fue Carlos Espejel? Sí. No. Por cálculos. ¿Pero por qué le preguntas a él? Porque... Ya latinó a la mujer. Nada más falta el nombre. Muy bien. Ok. Y dice así. Ah, no, este. Érase una vez... ¡Un miembro! ¿Qué sé? Es una vez un miembro que se dio a la chica, pero lo bateó. ¿Cómo, cómo? O sea... Si hubo... Luego lo bateó. Lo bateó. Esa es una frase tuya. Sí. Una. Dos. Tres. ¿Bateó? Ay, no mames. Yo... Ay, sí, me bateó. No mames. Una. Una. Una, dos, tres. No soy yo, güey, te lo juro. Soy yo. Ay, no me estás viendo. ¿Quién te batió, nene? No, 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 sí. Además, la justificación de me la di, pero me batió. No, llegué. Quedó bien, pero quedó mal. Y conocí una chava muy bonita, la verdad, de ojitos muy bonitos. Y estábamos empedando y todo. Y nos metimos un baño, tuvimos relaciones íntimas, amorosas. Hombre. Ah, no, ya no. Pero fue hace mucho tiempo. O sea, en un baño de un lugar público. No, ¿dónde? ¿Dónde? De un restaurante. ¿Neta? Muy famoso. Muy pomodoso. ¿Adentro del baño? Sí, pero... ¿Han hecho eso? ¿Has hecho? Ahorita te vas a contar su historia. Pero el dueño del restaurante es el que se metió al restaurante a eso. Ah, en tu restaurante. Ok, gracias. Ah, ok. O sea, te estabas dando al dueño del restaurante. No, no, no. Pero fue hace mucho tiempo. En el espiritelo. Cállate, cabrón. Ah, sí, ya sé cuál. Entonces, tuvimos... Yo comía mucho ahí porque estuve rondando... No, pero el restaurante ya tiene veintitantos años, ¿eh? O sea, mucho tiempo. Ha pasado. Entonces, este... Pero eres socio desde hace poco. Ah, ya te... No, ya mucho tiempo. Entonces, la conocí y ahí se tuvo... Porque no había todavía oficina. El acto. El acto. Pero ya estaban los helados italianos. No, todavía no, todavía no. Oye, pero la conociste en el restaurante. No, en una peda. Estábamos echando fiesta y todo eso. Y ahí vamos a seguir los restaurantes. Sí, va, va. Estábamos echando ahí fiesta y de repente... Y entonces ella era muy bonita. Ajá. Y yo como que dije... No, mami, sí me gustaría andar con ella. Claro. Y entonces, ya sé, no me digas. Y entonces la invité a comer. Fui a hablar con ella y le dije... Bueno, mami, es que rico lo pasamos. Estás muy guapa, me encantas y todo ese pedo. Y todo ese pedo. Es que también ve, güey. No, no, no. Es que es bla, bla, bla. O sea, es puro bla, bla, bla. Lo mejor fue el remate de ella. Y me dijo... A ver. Me dijo, güey, era nada más, güey. No, güey, no mames. Están invitándole unos molletes, güey. No, mames, sí. Imagínate mi pinche mollete así. Guardaste el anillo, ¿no? Guardaste el anillo. Entonces, vos... Pediste los rancheros del VIP, si así... Es que, la neta, los hombres, no todos, pero a veces somos muy... Porque te dan el approach, las mujeres y todo eso. Y dices, no mames. Cuando te gusta alguien muy... Haces una chaqueta mental. ¿Y qué pasó? Que no pasó nada. Y te dicen... No lo cogieron. Como lo haríamos también a veces nosotros. O sea, nos alentamos. Vamos a llorar ya. Ah, estuvo chida la neta. Salen los tetos. Sí, pero tú creías que ya con eso ya tenías todo... Pues pensé que me había rifado, güey. Sí, pero... Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va. ¡Muah! ¡Muah! Gracias.